Bien, genial. Bienvenidos a un nuevo video. Vamos a ver un poco en este video completo cómo trabajar con Jetpack Compose. Vamos a ver todo. Básicamente vamos a ver todo lo necesario para arrancar, todos los componentes que he probado hasta el momento y vamos a ver también arquitectura MVVM con Jetpack Compose. Vamos a abarcar todo, desde todos los componentes de material de Foundation, vamos a manejar Estado con ViewModel y LiveData y vamos a navegar un poco sobre cómo crear distintas funciones composables. La idea de este video no es que la voy a programar yo a mano porque voy a tardar mucho tiempo, sino que ya he hecho yo un repositorio el cual ustedes pueden visitar en el cual tienen todos los ejemplos ya hechos con su documentación en español. Entonces pueden entrar, por ejemplo, a Material y pueden ver cómo crear un alert dialog. Pueden entrar acá adentro y ya directamente les aparece la documentación en español que les agregue más el código de cómo crear un alert dialog. Si a este repositorio les sirve pueden apretar la estrellita acá arriba y pueden darle una estrellita. Eso va a ayudar a que ustedes puedan encontrar este repositorio mucho más fácil yendo a su perfil de Github y van a la parte de las estrellas, acá abajo, y directamente pueden encontrarlo agregado a sus favoritos como está acá en principio. Entonces pueden entrar y pueden empezar a revisarlo. Voy a ir actualizando este repositorio mediante que vayan saliendo todas las versiones nuevas de Jetpack Compose y este video va a explicar un poco qué hace cada uno de estos componentes y cómo usar arquitectura MVVM con Jetpack Compose. Para luego poder ir adaptando el canal también a crear aplicaciones con Jetpack Compose y empezar a hacer tutoriales que sean más entendibles. Creo que el punto de partida para conocer Jetpack Compose es este video. Pueden encontrar dos videos más que hice anteriormente de Jetpack Compose, pero creo que este va a ser el mejor video introductorio para explicar cada uno de los componentes y cómo funcionan. Antes de arrancar el video pueden entrar al canal de Sociedad Android y pueden ya unirse al canal, pueden suscribirse a cualquiera de las membresías, la cual tienen un beneficio distinto cada una y ayudan un montón al canal a seguir aportando esta clase de videos. Y si tienen alguna duda, quieren alguna clase de mentoría o necesitan realizar algún algún proyecto, pueden contactarme por CodeMentor, así que les dejo el link en la descripción del video. Les puedo ayudar con sus dudas y si quieren aprender arquitectura o aprender algunas buenas prácticas en Android, pueden contactarme por acá y podemos agendar una clase. Así que genial, comencemos con esto. Entonces el proyecto se divide en un par de carpetas, tenemos Foundation, Material y State por el momento. No he agregado todavía todos los componentes por completo de Jetpack Compose, pero sí he agregado los más usados y los que vamos a usar más en el día a día para crear cualquier tipo de aplicación con Jetpack Compose. Entonces arrancamos con Foundation. Como pueden ver, si ustedes entran al Bulgradel de este proyecto van a poder ver cada uno de los imports que estamos usando para Jetpack Compose, en este caso Runtime, UI, Material, Foundation, y cada uno de estos imports les va a decir qué es lo que hace. Por ejemplo, Foundation les dice, escribe aplicaciones de Jetpack Compose con herramientas listas ya para poder usar bloques de código y extensiones y extender de Foundation para construir tus propias piezas de diseño en el sistema. Es decir, que nos proveen cosas como por ejemplo layouts, contenedores y más para poder trabajar. Lo que vamos a arrancar va a ser con Foundation. Así que Foundation tenemos un par, por ahora no tenemos todos, sino que tenemos un par de ejemplos. Voy a seguir agregando al repositorio, así que es bueno que le den la estrella al repo para que lo puedan ser ahí y no se pierdan de nada. Además lo voy a ir actualizando mientras que vayan saliendo todas las versiones nuevas de Jetpack Compose. Así no se van quedando observables todos los ejemplos. Así que el primero que vamos a ver va a ser Box Demo. Entonces entramos ahí y vemos dos cosas. Primero, la documentación en inglés y la documentación en español. Entonces lo primero que vamos a hacer es leer la documentación en español para saber más o menos qué es lo que hace un Box en Jetpack Compose. Si no entienden un poco por cómo funciona Jetpack Compose y cómo es todo este tema que vamos a ver hoy, les recomiendo ver los videos anteriores que es primeros pasos en Jetpack Compose. Ahí van a tener una idea clara de qué es lo que es y cómo funciona. Y el video de listas que hacemos una breve lista como un RecyclerView para cargar información. Así que eso va a ser un buen punto de partida para que puedan entender también un poco mejor este video. Pero si no lo entienden lo vamos a explicar igualmente. Entonces, en Jetpack Compose tenemos funciones de tipo composable que son funciones que van a dibujar la vista. Van a dibujar elementos en nuestra vista. Entonces, ¿cómo dibujamos esos elementos? Bien, necesitamos que la función sea una función composable para decirle al sistema que esta función va a dibujar elementos sobre nuestra vista. Después, dentro de la función necesitamos llamar también a funciones que estén arrobadas con composable. O sea, necesitamos llamar sí o sí desde una función composable a otras funciones composables. ¿Cómo esto después se dibuja en pantalla? Bueno, lo único que tenemos que hacer ahora en vez de SetContentView que se llama un XML, tenemos una extensión que se llama SetContent dentro del MainActivity. Y dentro de SetContent es donde llamamos estas funciones composables que después hacen que se vea en nuestra aplicación estos elementos que estamos escribiendo acá. Fíjense que está todo en Kotlin, así que estamos escribiendo lógica de interfaz en Kotlin. El primer elemento que vemos acá es Box. Box es básicamente un contenedor el cual va a alinear los elementos que escribamos dentro de él de una manera vertical, como un LinearLayout. Pero no tiene que confundirse con una columna, porque esto después lo vamos a ver más adelante. Un Box básicamente es un contenedor, es como se tendría que ver. No debería tener ni usarse, no debería usarse como una columna, sino simplemente como un contenedor. Donde yo voy a poner algo adentro y quiero que se muestre de tal manera. Si ustedes hacen clic, control clic en Box, pueden ver que tiene varios atributos que le podemos pasar a ese Box. Por defecto, casi todos están inicializados, por el cual podemos usar NamedArguments, se llama, para poder asignarle a este Box algunos atributos, no más que querramos, y no todos, para poder crear este componente. Fíjense que nos da un Lambda acá, el cual no retorna nada, pero que recibe solamente elementos de tipo composable. ¿Por qué es esto? Porque fíjense que cuando abrimos ya las llaves acá adentro, usualmente nos permite llamar a funciones composables dentro del mismo. Como pueden ver, estas dos funciones son dos funciones composables. Entonces, bueno, además de pasarle todos los atributos que podemos pasarlo para inicializar este Box, podemos pasarle Children's adentro, que son hijos, que son otros composables, que a su vez se alinean, si pueden ver acá, en forma de columna. Columna, en Jetpack Compose, quiere decir que es como un Linear Layout vertical. Entonces, fíjense que al estar en un Column Scope, como dice acá, podemos ver que todos los elementos que van a estar dentro del Box van a estar de manera vertical. Por lo tanto, fíjense que yo acá tengo un Circular Progress Indicator, que es un Progress Bar. Esto ya viene en Jetpack Compose. Si apretan Control Click, pueden ver que viene directamente incorporado. Y ya lo pueden usar. Pueden agregarle, si quieren, un par de modificadores, como Color, Stroke, si quieren que la línea de la barra sea más gruesa, o algún modificador como algún otro color o algún tipo de Gravity o Padding. Y después, lo único que hago es dibujar un texto. Entonces, que muestro primero un Circular y después un texto que me pone como texto. Fíjense que estos son los Named Arguments. Entonces, yo puedo poner Modifier y puedo poner Text y puedo decirle a este texto cómo inicializar esos valores. Si ustedes entran dentro de texto, fíjense que el primer elemento es Text y el segundo es Modifier. Entonces, en cualquier función que no esté inicializado por defecto, nos pide que sí o sí le pasemos los parámetros en orden. En este caso, como este no está inicializado, no podemos exponer otro modificador acá adelante. O sea, no podemos poner otro atributo acá adelante que no sea Text. Déjenme ver que me fui a otro proyecto. Entonces, si aprieta en Control-P, pueden ver que el primer atributo que está esperando es un Text. Entonces, si nosotros tratamos de agregar acá un Modifier, por ejemplo, vamos a agregar un Modifier, nos va a hacer problemas y nos va a decir, por ejemplo, a ver, no sé, un Padding, nos va a hacer problemas y nos va a decir que está esperando otro argumento, que es justamente un Text. Y como tiene varios constructores, este Text no nos deja pasar un parámetro al principio que no sea Text, ya que el Text no está inicializado por defecto. Los demás valores, como están inicializados, pueden ver que pueden usar NamedArguments. Entonces, pueden usar FontSize, FontStyle, etc. Y fíjense que no hace falta pasarlos en orden, simplemente le dicen, por ejemplo, FontStyle. Y le pueden pasar un FontStyle acá y pueden hacerlo negrita. Y fíjense que no estoy ni siquiera haciendo el mismo orden de los atributos. Esto está muy bueno y les permite a ustedes declarar cualquier método composable escribiendo los atributos que quieren. Por ejemplo, quieren, no sé, poner un color. No sé, veamos si tiene un color. No, no tiene color. O sí. No, no sí tiene color. Tenemos ahí un atributo que es color. Y podemos también ponérselo. Y fíjense que podemos escribir un composable con varios atributos de la manera que nosotros querramos y los que necesitemos. No hace falta inicializarlo con todos. Entonces, si nosotros vemos la preview de esto, que es justamente este de acá abajo, solamente para ver cómo se dibuja un composable, simplemente anotamos con preview, creamos una función composable y llamamos a la función composable que queremos que se muestre y nos renderice un preview para ver en pantalla. Entonces, acá tenemos el preview. Y lo único que tenemos que hacer, o sea, nosotros podemos seguir escribiendo y podemos ir viendo en el preview antes de compilar la aplicación. Y si queremos ver esto en nuestra aplicación, van directamente al main activity en el proyecto y llaman al demo que es BoxDemo. Entonces, vamos al SetContent y ponemos BoxDemo. Si compilamos la aplicación ahora, ya se las muestro acá en mi teléfono. Así que, vamos a esperar a que se compile. Y cuando compile esta aplicación, me va a levantar el composable, que es el del BoxDemo. Entonces, me va a mostrar una demo de ese composable. Así es todo el proyecto. Es tan simple como llamar directamente a las funciones composables y ver cómo se renderizan en pantalla. Fíjense que este progres no va a terminar nunca, por eso acá abajo dice cuándo esto va a terminar, o sea, nunca. Pero pueden ver cómo ejecutar cada uno de los ejemplos. Entonces, pasado con Box, vamos a cerrarlo y vamos a pasar con el segundo elemento, que es ClicableText. Vamos a hacerlo de clic y podemos ver entonces el código del ClicableText. ClicableText es algo que ya viene por defecto también en Jetpack Compose y para lo único que sirve, o sea, es lo mismo que un text común, pero además de ser un text, nos añade la posibilidad de tener un clic para ese texto. Entonces, ya viene por defecto el un clic dentro de este composable. Entonces, lo único que hacemos es ponerle un texto, con AnnotatedString tiene forma de ponerle además más atributos. Fíjense que tienen para poner un SpanStyle, pueden poner un ParagraphStyle, etc. Que ahora que lo veo, este SpanStyle le estoy pasando yo el tamaño que yo quiero, en este caso un size de 20cp, un texto le estoy pasando y fíjense que como me llame y da el atributo onClick, puedo usar el onClick para mostrar un mensaje. En este caso este ShowMessage es una función que simplemente retorna un Toast dependiendo a un contexto. Entonces, me muestra un mensaje cuando clico en el texto. Como ya viene incorporado, lo único que tengo que ingresar es esto. Entonces, es muy simple. Y fíjense que acá el context, hay algo que se llama contextAmbient.current. El contextAmbient es básicamente el contexto de ejecución de este composable. Si nosotros llamamos a este composable desde el setContent, que es de acá, el contextAmbient.current va a tomar el contexto de donde es llamado este composable. Es decir, dentro del setContent. Es decir, que este composable va a asumir que su contexto está dentro del mainActivity dentro del setContent. De esta forma, esto es muy conveniente para poder escribir funciones composables fuera de una clase, como lo estoy haciendo acá. Al no tener una clase acá, solamente tengo un archivo que define funciones y nada más. Es por eso que es muy bueno esto, para poder escribir distintos archivos que dibujen distintas pantallas y puedan acceder a su contexto desde el color, desde el que lo llama. Podemos ver con el preview este preview y podemos ir a llamarlo dentro del setContent como clicable textDemo. Le damos correr y vamos al emulador para ver este ejemplo. Básicamente lo que debería hacer es mostrarnos un texto y cuando lo cliquemos nos muestra un mensaje. así que vamos a esperar a que se compile un segundito. Ahí estamos. Y acá está el texto. Si apretamos sobre el texto nos salta el mensaje y dice gracias por clicarme. Excelente. Terminado entonces el ejemplo del click text, pasemos a el lazy column 4. Bueno, esto es un ejemplo un poco más avanzado, pero no es tan complicado como parece. Hay un video completo de esto. El video anterior a este es un vivo que hablamos sobre Jetpack Compose y el video anterior a ese vivo es un video que explico cómo trabajar con listas en Jetpack Compose y explica exactamente esta clase. Entonces, lo que tienen que conocer acá es que un lazy column 4 es lo mismo que un recycler view. Lazy quiere decir que va a inicializar los elementos en el momento que lo necesite. No lo va a inicializar siempre a todos sino mediante lo necesite dibujar. Column porque lo va a mostrar en forma vertical como un linear layout vertical y for para los ítems que van a ser de la lista que tiene que mostrar. Alternativamente después vamos a ver la versión horizontal y lo único que hago acá es crear un data class de recetas que tiene una imagen que viene directamente desde localmente con r.dragwable. el nombre de la imagen un título de la imagen y tiene una lista de ingredientes. Eso es todo lo que hace este data class es crearme cada objeto. Después creo una lista de ingredientes muy simple y rápido con obviamente el data class que tenemos acá arriba declarado. Y acá viene esto es todo. Si se pueden ver esto es como crear una lista con Jetpack Compose. Es más, como crear una lista con Jetpack Compose son estas dos líneas. En la forma anterior que hacíamos listas necesitamos declarar un adapter un non-create viewholder un bind viewholder definir los layout manager para el RecyclerView definir el adaptador del RecyclerView definir un montón de atributos para poder mostrar una simple lista. En este caso lo único que necesitamos preocuparnos es por dibujar cada uno de los elementos de la lista como van a ser y después directamente con lazy column for llamamos a cada uno de esos componentes y listo ya los dibuja. Entonces lo primero es definir una función composable que va a ser cómo se va a ver cada uno de los elementos de mi lista. En este caso cada elemento de la lista recibe un objeto de tipo receta que justamente es lo mismo que recibimos en un adapter recuerden que en un adapter para una lista recibimos una lista de Recypes en este caso una lista de recetas en un adapter convencional y después el unbind viewholder agarra cada uno de esos elementos y justo agarra cada objeto y lo bindea a el xml que nosotros creábamos antes que es justamente lo que estamos haciendo acá. Directamente acá le pasamos el objeto y creamos una imagen vamos a buscar la imagen donde la tengamos el surface es lo mismo que el box o sea funciona tiene el mismo concepto nada más que tiene un poco más de atributos que el box o los mismos creo la verdad no me he fijado bien pero son contenedores básicamente el surface es más que todo para que nosotros creemos contenedores como no sé en forma de carta y pongamos cosas arriba de ese contenedor o sea otros composables alternativamente pueden usar el card que ya viene directamente es un composable que ya viene para para reemplazar surface entonces pueden refrescar la pantalla y pueden ver que el card ya viene ya con creo que con el rounded corners pueden pasarle el rounded corners a ustedes y ponerle en 8dp pero el surface y el box son exactamente lo mismo digamos tienen el mismo el mismo concepto de contener adentro otras funciones composables en este caso bueno le cambié surface y le puse card y fíjense que no me cambió en nada mi vista quedó exactamente igual porque es es un card esto y creo que es más entendible si lo dejamos de esta forma es más si hacemos control click sobre card podemos ver lo que le podemos pasar fíjense que el content tiene que ser composable o sea lo que va dentro de la card tiene que ser funciones composables y fíjense que dice cards son surface que muestran el contenido y las acciones en un single topic quiere decir en un en un solo lugar digamos y fíjense que lo que es el card el card básicamente es un surface no tiene más que eso al cual se le aplican ciertos parámetros en este caso el más importante que es el shape que obviamente seguramente ese shape medium le debe aportar si vemos un rounded corner por defecto de 4 dp de esta forma podemos ver que el card ya viene con un rounded corner por defecto de 4 dp y nosotros lo que estamos haciendo es sobre escribir ese rounded corner y ponerle que es de 8 dp le estamos agregando una elevación de 8 dp que déjenme ver si ya viene por defecto la elevación por defecto es de 1 dp como pueden ver acá del card y yo le estoy agregando un par más de dp para que se vea un poco más elevada y el modifier es simplemente para que tenga un padding con el exterior con las esquinas de la pantalla entonces esta es la forma en la que se ve este elemento que vamos a ver ahora en pantalla entonces fíjense tiene el card es el contenedor el que va a tener todos los atributos adentro después viene un column que es un linear layout el linear layout simplemente tiene un padding para agrupar las cositas un poco más ordenadas adentro después tenemos un modificador de la imagen que tiene un modificador que me dice que la imagen de alto va a ser 150 esta imagen que ven acá tiene un fill max width que va a ir hasta el máximo de la pantalla y tiene un clip rounded corners que va a hacerme también ese efecto redondeado en la imagen como pueden ver ahí pongo la imagen simplemente le paso esa imagen que está ahí con el modificador que acabo de crear o sea esta imagen no es la que fui a buscar acá arriba este modificador es el que acabo de crear acá arriba es como se va a ver la imagen el alto el ancho y la forma y después lo único que le digo a la imagen es que tiene un content scale que es center crop que es para que se vea bien la imagen lo mismo atributo que pasamos antes en image view después tengo una spacer no tiene nada del otro mundo esto es simplemente un modificador que le da un espacio en alto de 16dp este espacio que ven acá antes de arroz mate tenemos un espacio de 16dp y después lo único que tengo es un texto que es el título con una tipografía h6 que ya viene por defecto esto está muy bueno y después hago un for para los elementos dentro de la receta o sea cada uno de los ingredientes y lo puedo ver de esa manera de esta forma yo ya creé mi carta entonces ahora lo que necesito hacer es un for que para cada elemento de la lista me dibuje una carta de estas de aquí viene la magia como hago un recycler view agarro y escribo lazy column for le paso la lista que haya declarado acá arriba al principio y esa lista me va a tomar cada uno de los elementos y me va a llamar ese composable recycle card y le va a pasar adentro cada uno de esos objetos de tipo receta al hacer eso me dibuja en pantas a mí cada uno de estos elementos en forma de lista dependiendo del tamaño de la lista obviamente que para ver un preview lo único que hago es llamar a recycle card y le paso la lista y le paso un elemento el primer elemento de la lista para mirarlo para mostrarlo digamos porque tiene datos acá entonces eso es todo para llamar esto voy a usar lazy column lazy column o déjenme ver cómo era recycle column recycle column list demo y le voy a pasar el recycle list que está obviamente dentro del ejemplo o sea si lo pongo ahí está le voy a dar compilar vamos a abrir el emulador y vamos a ver cómo se dibuja cada uno de esos elementos en una forma de lista con lazy column 4 es muy simple si quieren agregar un elemento clicable ya lo vamos a ver con live data dentro de poquito pero es muy muy simple no tienen que andar haciendo interfaces ni nada de eso y fíjense que acá me aparece a mí mi lista como la tengo creada yo perfecto eso es todo lo que tienen que saber para hacer una lista Jetpack Compose bien entonces ahora pasemos al siguiente elemento que el siguiente elemento es lo mismo que este pero en vez de ser una columna es simplemente una una lista una fila digamos ahora lo voy a reemplazar por su por su face card como decimos anteriormente y fíjense que vamos a importar esto y fíjense que acá en vez de usar lazy column 4 uso lazy row 4 y esto en vez de mostrarme los elementos de una manera vertical como lo estoy mostrando acá lo voy a mostrar de una manera horizontal así que veamos recibe row list demo recibe list perfecto le damos play ah perdón este recibe list tiene que ser justamente el mismo de el que está dentro de la clase recibe list que es este ahí van a tener que poner el mismo recibe list que está acá esto lo debería extraer y ponerlo en otra en otra clase cosa de no repetirlo ya lo voy a armar pero simplemente este ejemplo es el mismo que el anterior nada más que en vez de mostrarnos la lista vertical la voy a mostrar de una manera horizontal no tiene otra ciencia más que cambiar el column por el row en el lazy column row y lazy lazy column for y el lazy row for eso es todo lo que tienen que saber entonces déjenme ver un segundito voy a compilarlo de vuelta a ver si se trabó ahí vamos al screen copy y vemos que los elementos acá ahora los muestra de una forma horizontal entonces es lo mismo que el otro nada más que manera horizontal muy muy simple no si se pueden ver no estamos haciendo mucho código y es muy simple mostrar algo en pantalla genial vamos entonces a scrollable column for vamos a scrollable column for bien scrollable column for se usa como un es similar a un lazy column nada más que lo pueden ver como un list view a esto lo pueden ver como este compostable lo que hace es recibir hijos dentro de él que va a hacerlos scrollables digamos que podamos scrollear es como el tag scroll view de android o sea el xml nada más que adentro de él ponemos los elementos que queremos hacer un scroll en este caso simplemente usamos scroll column le mandamos un modificador y adentro de children le vamos a mandar lo que queremos que sea scrollable digamos esto se va a poner de una forma vertical alternativamente pueden usar el scrollable row en vez de scrollable column entonces si llamamos a esto acá scrollable column demo es es un scrollable vamos a tengo un contenido acá por ejemplo que va del 1 al 50 y lo que hace ese scrollable es darme la opción a mí de poder ir por todos los elementos obviamente no tienen la misma performance que lazy column porque simplemente scrollea una cierta cantidad de ítems y los infla todos no hay forma de que no lo infle y lo que voy a hacer ahora es mostrar el otro que en vez de ser column acá es row se le cambia esto acá por row para mostrarlo de una forma no vertical sino horizontal déjenme ver vamos a hacer un experimento vamos a hacer un spacer acá y al modifier le voy a poner modifier.padding y le voy a poner un padding top de 16p entonces lo que voy a hacer después de esto es simplemente voy a importar esto voy a llamar al scrollable row demo y voy a darle play entonces me debería mostrar el primer scrollable que es este de acá y después me debería mostrar el último el mismo pero de manera horizontal o sea no cambia mucho es lo mismo bueno me parece que me lo puso me lo puso arriba ahí me parece que tendría que haber hecho algo así recuerden que una columna alinea las cosas o sea alinea los composables de una manera vertical entonces es como tener un linear layout entonces de esta forma si me lo va me lo va a mostrar bien como yo quiero así que pongamos así entonces primero vamos a ver la lista como vemos acá y al final bueno al final no se ve nada así que debo tener debe ser como que debe llegar hasta el final de la pantalla y no me lo debe mostrar al último eso es es raro debería de funcionar pero bueno no importa vamos a sacarlo y vamos a llamar simplemente al scroll row no me esperaba eso extraño que no me lo ponga al final ya que es una columna debería mostrarme el primer set de elementos que son esos el primer set de elementos que son esos y me debería después mostrar lo otro pero bueno no importa acá vemos el scrollable row entonces que es lo mismo que el otro nada más que puedo scrollear de una manera horizontal genial entonces esto es lo mismo que lo demás y pasemos a el scrollable bueno este scrollable row perdón scrollable row scrollable column que ya lo vimos y pasemos al text field wow text field es como un edit text así que no hay mucha ciencia tampoco en esto simplemente vamos a usar un estado en este caso se llama mutable state se usa una variable remember para poder recordar lo que nosotros escribimos en el caso de tener un edit text estamos diciendo que el valor por defecto para ser inicializado es vacío entonces cada vez que cambia este valor necesitamos decirle que el valor cambió entonces creamos un text field que eso ya viene por defecto le asignamos un modificador por ejemplo el tamaño y todo esto el padding lo que necesite un valor que el valor inicial es el text punto value como hacer un mutable state of podemos acceder al valor del text con punto value entonces el valor que va a acceder va a ser esto que es el valor principal y cada vez que el valor cambie es decir cuando vayamos escribiendo se va a ir actualizando esta variable text con el valor de lo que estamos escribiendo que es ese it que tenemos acá si no se entiende que es el it pueden dar enter ahí y pueden ver que es una variable que nos devuelve este lambda expression que es de tipo text field value para finalizar podemos escribir un hint que diga this is a label perdón no hint sino el nombre del label en este caso lo que queremos vamos a ver la renderización entonces podemos poner show background true y podemos refrescar esto y fíjense que donde dice this is a label es simplemente el título que se le pone al edit text para que cuando apretemos nos deje escribir dentro y no siga apareciendo ese título entonces lo que vamos a hacer es llamar a este text field demo text field demo vamos a compilar la aplicación y vamos a ver cómo se puede escribir cómo se puede escribir en ese texto fíjense que es simple que es ejecutar cada una de estas funciones composables y qué fácil que es ir viendo cómo funciona todo entonces fíjense que deprete el text field entonces escribo sociedad androide sociedad androide y eso es todo en este momento al haber escrito dentro de este text field al usar este remember se me acaba de actualizar el valor de text y ahora text vale tiene un valor que es sociedad androide dentro de él que es lo que estábamos escribiendo entonces cuando apreten un botón pueden acceder al valor de este texto que acabamos de escribir bien pasemos al otro ejemplo entonces ahora vamos a pasar a material a material tenemos varias cositas entre ellas muchas cosas que hemos usado actualmente en este caso un alert dialog veamos cómo se crea un alert dialog dentro de Jetpack Compose para los que vienen también del mundo de XML un alert dialog recuerdan no lo creábamos desde el XML pero sí creábamos la vista personalizada del dialog dentro del XML en este caso ya viene directamente el alert dialog listo para usarlo en Jetpack Compose para eso usamos el mismo concepto que hicimos anteriormente para saber cuándo se abre y cuándo se cierra este dialog usamos un context que esto ya creo que lo vimos anteriormente un context ambient que define desde dónde viene el contexto de ejecución de este composable para después poder pasárselo al toast definimos un botón que va a ser el que nos va a decir que se puede abrir o no el composable fíjense que el alert dialog perdón fíjense que el botón simplemente el único que recibe es un clic que simplemente le setea el valor ese remember como true quiere decir que en el momento que se pone como true yo acá abajo estoy chequeando por ese valor y si es true voy a abrir el alert dialog si no no y un texto para ese botón que se va a llamar open dialog al apretar el botón se pone como true la variable y ya puedo abrir el alert dialog el alert dialog tiene un on dismiss request que va a poner en falso cuando nosotros apretemos fuera de la pantalla del alert dialog es decir que esto es como el set cancelable en este caso le pasamos el valor falso para cuando cerramos le pasamos un título al alert dialog un texto un confirm button en el cual va a tener adentro un botón con un clic que cuando el clic va a decir confirm clicker va a cambiar el estado del alert dialog para que vuelva a hacer el check acá entonces al no ser true no se va a mostrar sino que se va a cerrar y un texto para ese botón que va a ser confirm misma lógica para el dismiss en el cual se agrega un botón con un clic que al apretarlo muestra un mensaje setea su valor del alert state a falso y muestra un texto fíjense que al momento de cambiar este valor se vuelve a recomponer esta función y vuelve a pasar por este check y en el caso de ser falso no me muestra el alert dialog entonces se va se borra todo el tema este de set visibility gone visible todo eso con el jetpack compose ya simplemente con los condicionales podemos decidir si se infla o no una vista no hace falta ocultarlo ni nada esto es el el alert dialog pero me va a dibujar solamente el botón que aparece desde el principio no el dialog si queremos ver el alert dialog tendremos que dibujar el alert dialog pero lo que vamos a hacer es simplemente llamar a este alert dialog demo para ver como funciona alert dialog demo vamos a darle play y vamos a ver como funciona así que esperemos un ratito y se aparece acá y se aparece acá un botón que dice open dialog si lo aprieto me muestra el dialog como lo habíamos creado anteriormente y tengo dos botones si aprieto el confirm me lo pone en falso y se cierra y si aprieto el otro también me lo pone en falso y se cierra de esa forma creamos un alert dialog muy muy simple entonces ahora vamos a la parte creo que es la mejor de todas que es como hacer un un bottom up bar entonces vamos acá entonces el el bottom up bar no es lo mismo que el bottom navigation el bottom navigation es lo que tiene instagram que tiene distintos iconos que van a navegaciones top level se llama de la aplicación que son navegaciones principales por ejemplo si vamos a perfil vamos a navegación principal de perfil que de ahí se desprende otra cierta navegación para ir a las configuraciones y todo esto del perfil y después podemos ir a otras como por ejemplo el feed los likes y el buscador en el caso del bottom bar up bar es simplemente una barra igual que la de la de instagram pero que define acciones dentro de una pantalla no quiere decir que sea una una barra de navegación sino que es una barra de acción lo que hacemos acá es simplemente lo mismo definimos vamos a ver primero el ejemplo entonces al ser una barra de acción podemos ver que tenemos un par de acciones acá abajo que es simplemente llamar dar me gusta o ver un un navigation drawer acá podemos verlo pero en este caso es simplemente una barra de acción ¿no? entonces primero definimos un contexto después definimos un scaffold que acá esto es muy importante un scaffold es como un andamio creo que es la la manera de decirlo en inglés en español un andamio creo que tiene son como distintos niveles y en cada nivel lo puedes tener algo en este caso un scaffold si damos clic control clic sobre él podemos ver que recibe un montón de parámetros entre los más importantes top up bar bottom bar creo que está por acá floating action button drawer content que es muy importante esto esto es para mostrar el contenido de dentro de un aviation drawer y un body content que es el contenido que va dentro del scaffold entonces el body content obviamente lo déjenme ver donde lo estamos llamando porque el body content es lo que se muestra en el medio del scaffold digamos es el contenido de la pantalla entonces si volvemos acá fíjense que el scaffold lo que hago es definirle un bottom bar el scaffold es como un canvas un canvas que viene con distintos atributos para que nosotros pongamos a disposición una interfaz en este caso le designamos un bottom bar acá abajo genial si queremos ponerle un toolbar después de este atributo ponemos coma y ponemos top top bar y directamente acá yo tengo ahora una función que se llama toolbar demo no sé si lo voy a poder poner creo que sí pero si queremos poner un toolbar simplemente ponemos top bar y escribimos acá el top up bar que es el toolbar veamos si me lo pone es así simple es como el scaffold es como no sé bien cómo explicarlo pero son distintas porciones dentro de la pantalla que nosotros podemos ir completando con composables y que ya se reacomodan solos o sea no tenemos que estar nosotros poniéndole las alineaciones ni nada simplemente ahí está simplemente le dibujamos lo que nosotros queremos en la pantalla fíjese que ahí puse un up bar allá arriba un top bar un toolbar puse un bottom bar acá abajo que es como se ve lo de abajo y después tengo un content que es justamente acá dentro de esto o le podemos poner acá body content y es lo mismo pero acá está el content y esto es el content que va al medio de este de este scaffold y eso es como se crea una pantalla en Jetpack Compose muy muy simple entonces fíjense lo primero que tengo acá es un bottom up bar que esto viene ya directamente con Jetpack Compose tiene un row scope es decir que todo lo que esté adentro de este bottom up bar se va a ver de una manera horizontal como ven acá abajo todo se alinea de manera horizontal voy a achicar un poquito ahí va y lo que tiene son icon buttons que son estos de acá icon buttons son iconos que se ven acá abajo tienen una acción cada uno o un click pueden ver acá me faltó ponerle acá un show message a este así que se lo voy a escribir ahora vamos a escribir acá el mensaje y vamos a ponerle acá que en vez de ser favorito este es drawer click drawer action click ahí va tiene un icono que es el icono de menú que pueden ver acá nada más un bottom tiene un icono todo esto se está mostrando de manera horizontal por el scope del row después tiene un espaciador que es un weight de un F este un F me va a dar el espacio para hasta el final de la pantalla y espero que vaya abajo de esto se va a reacomodar para tener un espacio de principio y fin fill true me va a hacer como un fill parent creo que era algo así en el xml después tenemos otro icon button que es el corazoncito de favorito con su icono y después tenemos otro icon button que es el de la llamada con su icono icon button ya está dentro de Jetpack Compositor esto viene todos ya incluidos o sea yo lo único que hago es escribir la UI de una manera muy muy simple cada uno tiene su atributo un click entonces no tengo que definirlo yo y listo y acá dentro si quieren pueden poner lo que ustedes quieran dentro del body pueden escribir un text acá y poner hola punto quiero poner hola mundo y definen un texto y directamente este texto se muestra en el body o sea en la parte que será el body del scaffold obviamente si están fijándose el render anda ahí medio que me quiere agregar un fab ahí medio oculto pero es porque todavía está en alfa y deben estar todavía puliendo de a poquito pero bueno fíjense que ahí me puso el texto hola mundo genial y eso sería todo para el bottom bar o sea así como se define un bottom bar el scaffold es simplemente para organizar los elementos pero eso es todo ese es un botón sin el fab y este es un botón con el fab acá abajo pueden ver que pueden agregar un fab button como floating action button y le pueden dar la posición donde la quieren tener y listo muy muy simple y lo mismo se aplica para este scaffold que ponen el body y listo veamos estos dos ejemplos bottom up no sé cómo lo tengo bottom up bottom bar ahí está bottom bar with fab vamos primero a ver el bottom bar con el fab y me acaba saldrá un anuncio de que me tengo un poco de espacio en el disco esto está a las manos no sé si llega a terminar el video porque es muy 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 largo todo lo que queda pero bueno lo bueno es que lo podemos ir cortando así que bueno ahí se me ejecutó la aplicación entonces fíjense que acá tengo el botón bar si apretó fab clicker action action acá action allá y ahí funcionan todos los clics para estos botones de acá entonces ahora si le ponemos with fab y le ponemos ahora without fab no fab demo podemos ver el otro que es el que no tiene el fab fíjense que para agregar el fab lo único que hice fue agregarle un atributo más que es el floating action button y el is floating action button docked eso quiere decir que me da ese ese fondo blanquito y como que le corta un pedazo al botón bar eso está muy muy bueno vamos a llevar acá y tenemos este otro ejemplo ya funcionando que es el que no tiene el fab puesto genial vamos entonces al bottom navigation ahora es lo mismo el bottom navigation es exactamente lo mismo pero en vez de poner bottom bar ponemos simplemente bottom navigation el bottom navigation tiene como pueden ver acá abajo distintos destinos tienen un icono ¿no? y tienen un label y tienen un click fíjense que lo que hice acá arriba fue primero tengo una lista de items que tienen un título y tienen un icono ¿no? son los distintos destinos entonces tengo cuatro destinos home search notification y profile cada uno con sus iconos y su nombre después tengo un un remember para saber cuál es el que tengo seleccionado un context ambient para obviamente mostrar los mensajes que quiero mostrar align to bottom es una extensión que hice acá abajo que es simplemente un un scaffold que simplemente me pone como el bottom bar ese contenido y simplemente lo que hago es recorrer la lista y por cada elemento de la lista dibujo un ítem fíjense que esto al ser un bottom navigation viene en un row scope entonces viene de manera horizontal y el bottom navigation lo que hace es escribirme cada uno de estos componentes uno al lado del otro primero le pone el icono con su label o sea el texto y le pone el on click cuando lo clique cuando hago el click se ejecuta este selected index el cual me dice que bueno ahora estoy sobre home y me muestra este mensaje y pone como seleccionado digamos que se vea este este elemento este este ejemplo es con labels o sea que pueden ver el título cuando yo clico o sea perdón sin clicar o sea que se muestra en todos así como acá abajo y el otro ejemplo que tengo acá abajo es el mismo pero sin labels que es cuando clico cada elemento ahí me aparece el label entonces son dos ejemplos totalmente idénticos pero este es con y este es sin labels fíjense que acá abajo lo único que hago es poner always show labels falso y acá arriba no lo pongo porque por defecto es true entonces eso es lo único que me cambia como se ven acá entonces vamos acá bottom nav with labels demo y le damos play veamos como se ve este ejemplo en este caso si es un bottom navigation como el de instagram y acá si es donde vamos a ir cambiando distintos destinos en nuestra aplicación este video quizás haga un poco largo pero bueno les va a servir bastante para bueno arrancar bueno genial acá pueden ver el bottom bar entonces si clico en cada elemento me lleva a cada uno y ahí estaría todo entonces ese fíjense que es uno que muestra todos los los nombres de cada uno de los componentes y si le pongo acá with without labels este no me va a poner los textos debajo de cada uno de los de estos componentes de navegación sino que simplemente me va a a a a a a poner los nombres cuando yo los clique genial es muy simple este proyecto de entender no tiene mucha lógica ahí les explico cómo funciona cada uno así que bueno vamos al card view bueno card view que diferencia acá con lo que vimos anteriormente ninguna es simplemente un contenedor card como ven acá tiene un background color un elevation y un modificador con padding tiene una cantidad de elementos del 0 al 5 que dibujan un texto y tiene otro texto acá en forma de columna esto es todo lo que lo que muestra no es nada no lo voy a compilar porque lo mismo que el que el otro pero si lo quieren compilar es card view demo acá adentro o sea card view demo y directamente lo pueden compilar acá pero lo mismo que hemos visto anteriormente quiero simplificar un poco el código del texto el video para que no sea tan largo checkbox bueno checkbox demo entonces esto simplemente es como se crea un checkbox primero un context ambient después un remember que para saber el estado si está chequeado o no y después usamos checkbox que ya viene directamente en jetpack compose check it tomamos el valor de remember para saber cuál es el estado por el defecto el estado es falso entonces no está chequeado le voy a agregar todos estos el show background en check it change acá lo que hace es que cuando yo clico este check it me va a poner el valor de acá del remember en true o en falso dependiendo si lo chequeo o no lo chequeo y si está chequeado me muestra un mensaje que dice chequeado y si no un mensaje que dice que no está chequeado así que vamos a llamarlo checkbox vamos a darle play y eso es todo no tiene nada nada de raro esto es como crear un checkbox así que esperemos que se compile mientras tanto vamos a ver los otros ejemplos vemos el divider y veamos el ejemplo del checkbox entonces si aprieto el checkbox me aparece cheque y si lo vuelvo a apretar me aparece un cheque eso es todo el divider es simplemente una línea que se usa para separar cada elemento es como la línea que usamos en el receptor view para separar que tienen un dp de tamaño de alto si aprieto en control click pueden ver que el thickness o sea el grosor es de un dp para empezar ya viene directamente hecho de esta forma y viene hecho con un color por defecto asignado entonces lo único que tenemos que hacer es escribirlos en una columna escribir un texto poner un divider y vamos a show preview show background color le ponemos true y podemos ver que cada uno de los elementos se dibujan con una línea que los separa por debajo ¿no? fíjense esa línea que ven ahí es un divisor entonces lo separa cada uno y bueno pueden llamar también a este divider demo dentro del main activity no lo voy a ejecutar o si mientras hablo sobre el otro ejemplo así lo pueden ir viendo entonces lo único que hace es agregar una línea divisora abajo de cada uno de los elementos drawer layout este es uno muy interesante este drawer layout lo que hace es el famoso navigation drawer que nosotros estamos acostumbrados a a trabajar ¿no? cuando apretamos el sanguchito arriba y se abre toda la ventana de navegación bueno fíjense que este es el ejemplo anterior del divider texto y un divisor texto y un divisor texto y un divisor y este es el model drawer o sea el navigation drawer que usamos actualmente para implementarlo necesitamos saber si está abierto o está cerrado entonces necesitamos mantener un estado un segundito ahí está un botón que vamos a usar para abrir el drawer o cerrarlo y este es como se crea el model drawer layout se usa este composable que ya viene por defecto fíjense que este composable recibe un drawer state que es justamente lo que necesitamos acá para saber si se abre o se cierra un drawer content que es lo que va a tener dentro de este navigation drawer que elemento va a tener acá adentro bueno el elemento que va a tener va a ser un botón que va a ser el que lo va a cerrar entonces le va a cambiar el estado y se lo va a poner en close y un texto que diga cerrar drawer y un body content que simplemente acá es lo que va a tener el drawer antes de abrirse digamos que es este botón que ven ahí open drawer y si ven acá a la izquierda fíjense que se ve algo como que está dibujado que es justamente el drawer que se va a abrir es muy simple es muy simple fíjense que dos atributos ya creé mi navigation drawer entonces lo que voy a hacer ahora es llamarlo desde acá voy a poner modal drawer demo y voy a dar play y vamos a esperar que se compile no sé hasta cuándo me va a aguantar el disco espero que me aguante y para todo el video entonces voy a apretar acá open drawer fíjense que ahí me abrió el drawer y ahí lo cierro se abre to close me lo abre y me lo cierra si quieren agregar más elementos dentro del drawer lo único que hacen es por ejemplo acá dentro de drawer content obviamente dentro del column que está acá vamos a agregar un text por ejemplo que diga función 2 y le voy a dar play para que vean cómo se añade un nuevo elemento acá adentro dentro del drawer y acá adentro ustedes pueden dibujar lo que quieran eso es muy potente están súper libres de hacer lo que ustedes quieran dentro del drawer content entonces se ponen open drawer y fíjense que ahí me aparece un texto alternativamente pueden poner una imagen primero alinearla hacer todo lo que lo que quieran dentro del drawer muy muy simple y muy muy bueno bien vamos a ver un slider bueno genial me parece que voy a dejar el video de mbm quizás para para separarlo de esto pero voy a ver si lo puedo lograr encajar todo junto bueno un slider necesita una variable para para recordar su estado o sea cuando lo voy deslizando en qué estado quedó una columna que va a definirme un texto que me va a decir la porción que voy deslizando o sea el valor de lo que voy deslizando y una slider que ya viene directamente con Jetpack Compose y este slider lo único que toma directamente es el valor principal que es cero y un value change que lo que hace es irme actualizando ese valor del remember cada vez que voy deslizando la barra como ven acá entonces cada vez que deslizo la barra se me va a ir cambiando el numerito de acá arriba y se va cambiando el estado pero eso es todo lo que necesitamos tener para armar un slider entonces lo que voy a hacer voy a poner acá el slider demo y directamente lo voy a compilar fíjense que no tiene más que una columna que define esto en manera vertical un texto que define el valor que va a ir cambiando mientras se va a ir deslizando y una slider que mientras vaya deslizándose con el un value change le va a ir cambiando el valor a este remember que eso lo que va a hacer es ir manejándome el estado de este componente entonces ahí no lo estoy mostrando pero si agarro esto puedo deslizarlo y puedo obtener el valor de ese slider genial pasemos al snack bar ya estamos por terminar esto es esto de material bueno el snack bar es súper simple también un contexto para mostrar los mensajes un column para mostrar los elementos de manera vertical un estado que voy a ir guardando cuando quiero mostrar y cuando no el snack bar un botón que cuando lo clique me va a agarrar el snack bar y le va a cambiar el valor de falso a true para que cuando apriete me muestre el snack bar un texto que justamente es show snack bar y hide snack bar ¿no? este es el botón simplemente aprieto cambio el valor y listo y acá lo único que hago lo mismo que hacemos anteriormente si la variable es true uso snack bar que ya viene por defecto le pongo un texto le pongo una acción que en este caso va a ser un botón que cuando lo clique me va a mostrar un mensaje y le voy a poner un texto a ese botón que se va a llamar my action y por defecto un padding no tiene más que eso simplemente esta parte de acá es para manejar el estado para que se muestre o no el mensaje apretando el botón y como se crea el snack bar es simplemente esta línea que está acá voy a llamar a snack bar demo acá voy a compilar la aplicación y mientras se compila vamos a ir al switch que en este yo abrí un issue tracker un bug porque cuando clico se me ejecuta dos veces y no sé por qué le voy a poner también el preview este preview lo voy a subir arriba no tan arriba sino arriba bueno arriba ahí va y show background y le voy a poner true bien entonces ahí ejecuté el ejemplo anterior entonces se aprieta y show snack bar lo muestra y si pongo my action me aprieta y me dice action click hide snack bar show y hide esa es la forma de mostrar un snack bar el switch es lo mismo que el checkbox nada más que el único que cambia en vez de checkbox es switch tiene un estado check y un onchecked change el cual tiene su if y muestra un mensaje si está chequeado o no si está no está chequeado así que vamos a poner el switch demo sé que estoy yendo un poco rápido con todo esto pero es para que no sea tan largo el video son ejemplos más básicos que no requieren tanto tiempo si bien en los videos anteriores se van a dar cuenta cómo funciona el pack and post así que les recomiendo ver los primeros videos de primeros pasos entonces ahí está el switch entonces si lo aprieto check it y si los paso un check it bueno parece que lo han reglado el error porque en la versión 1.02 alfa me lo ejecutaba dos veces a esto así que parece que anda anda bien genial bueno y el toolbar que el toolbar es lo mismo que venimos haciendo como el bottom bar pero en vez de bottom bar es top apart es exactamente lo mismo navigation icon que se le pasa es el icono del drawer que que creamos acá y las acciones son los elementos de arriba a la derecha del toolbar que se ponen al final que son los icon buttons esto en este caso tiene uno solo que es para guardar un icono que dice guardar no guardar click save icon y nada más vamos a ponerle un show background true y no hace falta igual ahí pero lo único que tienen que saber es que para crear un toolbar es top apart nada más igualmente en el repo lo pueden lo pueden chequear entonces voy a poner toolbar demo voy a darle compilar a la aplicación y vamos a compilar la app para ver el toolbar es muy simple para crear el toolbar fíjense que le paso un título que es el text este example que ven ahí le paso ese icon button que es el navigation que ven acá ese navigation es este icono que aparece acá a la izquierda el del sanguchito y después las acciones son las que se ven acá a la derecha en este caso el botón guardar que tiene un icon botón un show message y otro icono entonces si vemos el ejemplo podemos ver que aprieto acá y me dice que clique el drawer y si aprieto acá pueden ver que dice click save icon eso es todo lo que necesitan saber del toolbar muy muy simple de implementar y bueno vamos a terminar con live data bueno la arquitectura es la misma que se ve en todos los otros videos que están subidos tiene un data un model va a ser una lista de usuarios el data class que es más no sé por qué no le puse data class le puse class solo entonces es un data class de usuarios tiene un data source que es justamente una clase donde creo una lista de esos usuarios dentro del domain tengo el repo que define un método que se llama get user list que retorna una lista de usuarios un repo implement que lo único que hace es llamar al data source para traer esa lista y en el presentación tenemos el view model que es exactamente igual como lo venimos haciendo como siempre en todos los videos pueden ver los videos de la aplicación de cócteles del canal y ahí aparecen aparecen todos como aparecen todos los videos de cómo hacer estos view model y esta lógica de arquitectura con live data exactamente igual que como está acá y lo único que cambia es que fíjense que acá en UI ahí tengo user list screen y acá es como voy a mostrar la lista de usuarios y es exactamente lo mismo como teníamos el de recetas ¿no? creo cada uno de los elementos de usuario fíjense que uso una lista o sea uso un elemento vertical acá un row que le voy a poner una imagen con coil simplemente uso una URL una columna en la cual se va a mostrar un texto y otro texto que va a ser el nombre y la descripción de cada usuario y para terminar lo único que hago acá es mostrar la lista que simplemente me trae cada usuario le añado un click acá con un user click este lambda de acá pasa un click entonces cuando nosotros creamos este lambda le estamos diciendo que vamos a hacer un click que va a a retornar un usuario ¿no? o sea va a tomar un usuario cuando haga el click entonces lo puedo pasar por acá cuando lo llamo y directamente eso me retorna el usuario al finalizar le pongo un divider cosa de que cada elemento le vaya poniendo un divisor abajo y al final fíjense que esto es lo que hago para llamarlo desde el view model paso el view model acá uso este método que es el para llamar a live data y uso este valor que es observe as state y acá le retorno directamente la lista y eso eso sería todo obviamente la lista la obtiene desde acá y esto desde acá es un valor por defecto que es una lista así en este caso acá tenemos un switch con el win y dice cuando el resultado está cargando muestra un progress o sea muestra esto de acá abajo que es lo mismo que vimos al principio un box con un circular y un text que dice cargando y cuando es exitoso el resultado que hace pregunta si la información no está vacía si no está vacía muestra la lista de usuarios ese user list es ese lazy que vimos acá arriba lazy column for si no muestra una lista vacía y eso es todo como es una operación sincrona no tenemos errores así no los manejamos en este caso podemos mostrarle un composable de error al usuario si queremos y si compilamos esto vamos a la pantalla principal acá tenemos vemos que tenemos ya el view model para trabajar así que es user screen y le pasamos directamente el user view model con esto le damos compilar y directamente ya acá nos debería mostrar la lista de usuarios con usuarios que vienen desde el view model que va a buscarlo el repositorio va al data source lo trae y directamente con una sola línea que es esta observamos los cambios quizás se pregunten acá donde está fíjense que acá está cada uno de los usuarios cuando clico en cada uno aparece el elemento que cliqué muy muy simple quizás lo que vean acá es donde estoy atachando el ciclo de vida de de este observer porque quizás piensen que cada vez que se cree esto se va a volver a suscribir entonces va a haber varios suscriptores entonces lo que lo que tienen que saber acá es que al hacer un observe as state cada vez que se muera este composable o sea que ya no esté más en la pantalla se va a desatachar ese observer entonces eso lo hace solo no hace falta pasarle un un owner un view life cycle owner o un this o lo que sea en la activity así que con eso ya directamente cada vez que este composable muera se va a morir también ese observer es muy muy simple trabajar con con Jetpack Compose lo único que hay que saber es las distintas los distintos atributos y los distintos nombres de cada uno de los componentes que justamente para eso creé yo ese repositorio que ven acá y acá en este repositorio voy a ir subiendo todos esos componentes para que ustedes puedan verlos y puedan pegarles un ojo muchísimo más fácil de aprender porque están documentados también en español como pueden ver acá y les va a dar una oportunidad para poder ver los ejemplos y avanzar con Jetpack Compose de una forma mucho más rápida voy a seguir agregando cosas acá así que bueno denle straight al repo que ven acá y yo creo que con eso están listos para para arrancar con Jetpack Compose así que bueno voy a seguir haciendo más videos con esto así que bueno suscríbanse para más más contenido de esto así que bueno genial nos vemos en el próximo video y van a seguir siendo videos de Jetpack Compose seguramente con Firebase y algunas cositas más pero vamos a empezar a inclinar un poco el desarrollo con todo esto nuevo que es muchísimo más fácil para trabajar en Android y está muy muy bueno así que genial nos vemos el próximo ¡Suscríbete al canal!